Un poquito de noticias, vamos hasta las 10 de la mañana, estaremos compartiendo nuestro trabajo con todos ustedes. Estamos en vivo por Instagram, estamos esta mañana, hemos optado por Instagram, estamos en vivo también por la cuenta de signos en Facebook, así que así nos pueden seguir. Y desde luego que tenemos para contarte que tenemos mucha y muy buena información, un ratito más ya estaremos dialogando con nuestro público toda la mañana, pero una semana de definiciones. ¿Por qué? Una semana donde te vas a encontrar con que hasta el próximo jueves se podrá hablar de las elecciones en Río Negro y en Viedma, porque el próximo domingo los rionegrinos tendrán la opción de elegir a su candidato a la gobernación, entre las varias opciones que hay, y más allá de que hay algunos que ya dan por sentado los resultados, nosotros creemos que debe constituirse en una jornada profundamente democrática, donde la gente vaya y vote y elija lo que considere que sea mejor y la propuesta que más le hayan llegado. Esta ha sido una campaña bastante atípica, porque muchos de los candidatos han optado por manejarse vía las redes sociales, publicitar en las redes sociales, y esto ha marcado varias cosas. En principio, cuando esos mismos candidatos te hablan de que hay que poner hay que generar fuentes de trabajo en Río Negro, eso te dicen que además hay que promover las distintas actividades puertas adentro de la provincia, te das cuenta que evidentemente borran con el codo lo que escriben con la mano, porque si fuera esa la intención se hubiesen manejado utilizando, no digo que no hagan lo de las redes sociales, pero también hubiesen utilizado a los medios para informar y dar a conocer lo que tienen como propuesta como idea. Yo por un lado. por el otro hemos escuchado en estos días a algunos candidatos hablar de la ciclovía que no la comparten, que no era el momento, que no era la forma, y por otro lado vemos que muchos de esos candidatos han hecho publicidad en la ciclovía, con esa publicidad a modo de sello que ponen con pintura en la ciclovía. Entonces hay dos cosas para decir con respecto a eso. Por un lado es que mientras le están diciendo a la gente que la ciclovía no es buena, por otro lado la utilizan para promocionarse, con lo cual uno cree que interpretan, entienden que es mucha la gente que utiliza la ciclovía y por lo tanto por eso hicieron allí publicidad. Y si no, un acto de ignorancia supila debe ser publicidad en un lugar que no miraría nadie. Bueno, esto es para que veas cómo se está desarrollando esta campaña electoral donde hay una presencia masiva en todos lados, inclusive en los medios tradicionales de Juntos Somos Río Negro, un poco menos de Cambio a Río Negro y muy poco del resto. Así se condujo este proceso electoral. Mapuchito Noticias hace ya parte de la semana pasada y mañana estaremos terminando con esa situación. Le hemos grabado y mañana vamos a terminar de grabarle a los dos candidatos que nos faltan un reportaje de prácticamente una hora con cada uno de los candidatos. Van a estar en Mapuchito Noticias mañana por la tarde los nueve reportajes para que ustedes puedan escuchar, ver los gestos, saber de quién se trata, de aquellos que quieren conducir los destinos de la ciudad. Lo hicimos fundamentalmente pensando en la posibilidad de que el vecino tenga esa oportunidad de ver a quiénes quieren conducir los destinos de la ciudad, qué proponen, de dónde vienen. Te paso un dato, por ejemplo, porque hemos escuchado algunos decir que tal o cual candidato no es de Viedma y te digo, le grabé a Papático Viedmense, le grabé a Sabatera Bonaerense porque nació en Patagones, le grabé a Brusa Bonaerense porque nació en La Plata y se crió en Dorrego, le grabé a Romero que es de la izquierda que nació que es Bonaerense, nació en Bahía Blanca y ahora está hace seis meses viviendo en Viedma. Es decir, ya tenemos Millaguan también es Bonaerense. Carlitos Pérez es de Quilmes, es decir, que de los candidatos que tengo casi todos han nacido en la provincia de Buenos Aires. Digo, por esto de que jode con que si es Viedmense o no es Viedmense, a ver, de una forma u otra te digo, de los que ya te mencioné son Bonaerenses. Es decir, que esta pavada que si nació en Viedma quedará simplemente para el anecdotario, para que saquen chapa algunos de sentirse un poco más Viedmense que otros y en realidad el sentirse en Viedmense tiene que ver con lo que aporta para la ciudad, lo que trabaja para la ciudad y no en el lugar donde nació. ¿Te das cuenta? Esa es la historia. Pero bueno, todo esto en el marco de una campaña electoral que además esta semana tendrá seguramente definiciones de la UNTER que algunos plantean que el gremio docente seguirá por medida de fuerza y esto hace que algunos pongan el epicentro diciendo la UNTER está en campaña porque se está metiendo en la elección provincial y en la elección local de cada ciudad. por así sería saludable quizás digo como para ponerlo en la mesa y que se discuta que la UNTER esta semana levante el pie del acelerador que no tome no llevan medidas de fuerza y que deje que transcurra la semana que se defina el ciclo electoral el próximo domingo y el lunes que vuelva con las acciones que entienda que deba llevar adelante. Digo para que no le estén diciendo que de esta manera está metiéndose de lleno en la campaña electoral. Sería como para tratar de atenuarles ese conflicto que se plantea entre aquellos que dicen que la UNTER está en campaña pensando en el 16 de abril y los que creen que la UNTER está reclamando por lo que se estima son los derechos de los trabajadores. Y finalmente quizás también haya para decir que el próximo domingo se cumple el ciclo electoral y la pregunta es qué va a pasar con el diario de los lunes y el resultado de ese ciclo electoral porque independientemente de lo que dan por sentado que el oficialismo gobernante sería que gane hasta suponiendo eso creyendo que cualquiera puede tener la posibilidad que los gerenieros le den esa responsabilidad la transición va a ser extremadamente larga y eso me parece que sí va a constituir un problema primero porque el que se va queda con su poder menguado y segundo el que viene o el que va a asumir dentro de un montón de meses allá por el 10 de diciembre seguramente va a querer tener injerencia para ver cómo funciona el estado de Río Negrino qué medidas van a ir tomando pensando lo que va a tener que encontrar el día que asuma bueno de todo esto estaremos hablando aquí en Más Muchitas Noticias durante toda la semana porque nosotros sí creemos que tenés que estar informado conmigo conmigo en Más Muchitas Noticias